Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Hoy con un programa de artes marciales, el yaido, otro de los exponentes que realmente nos comparte su caminar, su experiencia dentro de este deporte. Quizás el nombre no le suene, sin embargo es una rama de lo que son las artes marciales. Deporte que sin duda no deja de llamar la atención y sobre todo por la exigencia que requiere y que demanda precisamente de quienes lo practican. Ernesto Ramírez, nuestro talento deportivo del día de hoy. Llevo cinco años aproximadamente. ¿Cómo fue? ¿Quién te vendió esa idea? Un amigo me había platicado que él estaba practicando artes marciales, entonces me invitó al grupo, al doyo, y entonces ahí me di cuenta que me gustó lo que estaban dando ahí, enseñando. Me imaginaba así, un arte marcial más tradicional, pero no tenía idea de qué en específico. Me imaginaba que era como un tipo de arte marcial de tipo de golpear o derribar, pero ya cuando llegué y vi que era manejar espada, me gustó la idea y entonces empecé a practicarlo. Ok, cinco años llevas. Sí. ¿Quiere decir que empezaste el deporte a los cuántos años? A los 23 años. ¿23 años? Sí. Ok, ¿y antes qué? ¿Habías hecho alguna actividad deportiva? Sí, antes de eso, de los 21 a los 23, estaba practicando artes marciales mixtas. Muy muy buen, ¿no? Sí. ¿Llegaste a la UFC o no? No, no, no. Digo, porque esa era la meta, ¿no? Sí. En los campanáticos. ¿Qué tal las artes marciales mixtas? Muy intensas, la verdad, muy demandantes. Entonces, el cambio de las artes marciales mixtas al Yayo, de cierta manera, no se me complicó tanto en la exigencia, pero sí en la técnica es completamente diferente. Jugaba fútbol de niño, pues sí, que en la calle, iba a nadar dos años seguidos, pero sin el objetivo de competir más ni nada como por salud. ¿Hijo único? No, tengo una hermana mayor. ¿Hermana mayor? Sí. ¿Deportista o no? Y no, ella se enfocó más a la música y a los lenguajes y idiomas. O sea que, de todos modos, cuando platica te dice que estás loco, ¿no? Porque estás en el día. A veces, a veces. ¿Y qué te dice? Pues me dice que ella, pues que yo estoy como en mi mundo y pues ella en su otro mundo, pues. ¿A tus papás qué te dicen? ¿Sí lo ven como deporte o no? Lo ven como algo que me ha ayudado a mí personalmente a desarrollarme, tanto como persona, como profesionista y como alumno también, porque sigo aprendiendo de ello. Ok, llevas cinco años. ¿Cómo te sientes después de cinco años? ¿Estás en qué nivel ya? Siento que me falta mucho por aprender todavía. Este, a pesar de que vemos las mismas catas, nunca es igual. Es como una rutina de todos los días, como cuando uno va al trabajo, a pesar de que es lunes, igual que la semana pasada, martes, miércoles, no es igual el mismo día. Al igual, a pesar de que sea la misma cata, no es igual. Siempre hay algo que cuando estamos practicando, en ese momento hay algo que estamos trabajando. A pesar de que sea la misma cata, siempre va a ser algo diferente. Ya sea el estar consciente, el estar más concentrado, las posturas, el cómo agarrar la katana, el cómo desenvolverse, el cómo desarrollarse incluso dentro de... ¿Cuánto le dedicas al Jairo tú? Tres veces a la semana entreno, dos horas aproximadamente, seis horas a la semana. ¿Sábado, fines de semana descansan o...? No, normalmente entrenamos viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado. Sí. Y bueno, pues también, ¿no? Es otra parte importante porque se supone que es para descansar, del trabajo, el fin de semana, estar en familia y tú te vas a entrenar. Sí. Pero vale la pena. Sí. La verdad, siempre que terminamos de entrenar, yo termino muy relajado e incluso como más motivado para empezar toda mi semana otra vez. Bueno, creo que eso. ¿Qué es lo que más te ha dejado el Jairo? O hablemos del arte marcial. El arte marcial, el ser constante en mi día a día, tener disciplina conmigo mismo. Si me comprometo en hacer algo, lo voy a hacer. Si tardo diez años en hacerlo, diez años van a hacer. Si es más, hasta que lo logre. La diferencia que yo percibo es más enfocada a desarrollarme yo como persona. El trabajar ciertos temas que sé que no soy perfecto en muchas cosas, pero eso me ayuda a retomar ciertas cosas que, por ejemplo, si yo no soy bueno en esto, no es más de talento, sino es más de dedicación para poder lograr ser mejor persona o ser mejor en una técnica en específico. No solamente es, ah, voy a entrenar porque quiero grados, quiero ganar campeonatos. No, es más nutrirse con el aprendizaje que uno obtiene y usarlo para enseñarlo en algún punto. Ok, a ver si estoy entendiendo. Por ejemplo, ¿eres enojón? Sí. ¿Y entonces te ayuda a no ser enojón? Exactamente. Me ayuda a controlarme en ciertos momentos de mucho estrés para solucionar las situaciones. Y ya después de ahora sí ya reclamo y todo, pero ya lo solucioné en el momento. Lo que tienen las artes marciales como el yaido es que te enseñan a trabajar mentalmente. Es algo que le agradezco mucho al yaido porque una cosa es lo que tienes que aprender es enfocarte. No existe otra cosa más que lo que estás viendo a la hora de hacer tu cata. No existe nada más. Entonces, si un sinodal te dice, o un juez te dice, sabes que ganó el otro, o no pasaste el examen, no es otra cosa de, ok, yo estoy en este punto y necesito mejorar para llegar al siguiente punto. Y si lo vemos de esa forma, no te desmotiva para nada. Al contrario, dices, bueno, va, vamos a intentarlo, vamos a mejorar, vamos haciendo lo mejor conforme a lo que me acaban de decir. Más que nada me genera mucha paz. Encontrar un equilibrio en mi vida me ha nutrido mucho en eso también. El nuevo, la aceptación de uno mismo. Es primero la aceptación de uno mismo. Porque si uno lucha contra sí mismo, si no se conoce uno a sí mismo, pues uno anda como un barco a la deriva. Al contrario, te enseña, te sigue enseñando. Todo esto es aprender, aprender, aprender. Y uno dice, ok, ¿qué me está enseñando esta cata? ¿Por qué me estoy equivocando en esto? ¿Qué me está enseñando a mí? ¿Qué tengo yo que revisar en mi ser? Para pulirlo. Para pulirlo, para que mi cata se pula también. Porque ahora va de la mano. Ernesto Ramírez, nuestro talento deportivo del día de hoy, nos comparte algo que nos llamó mucho la atención y espero que a usted también le llamen la atención. Él nos dice que le ilusiona poder inclusive estar entrenando mentalmente. Usted se imagina, independientemente de lo que es el entrenamiento físico diario, bueno, entrenar mentalmente diario también se vale. ¿Cómo es esto? Él mismo no lo explica. La verdad es muy... Me ilusiona el hecho de que puedo entrenar, incluso mentalmente. No solamente los días que vamos a entrenar físico, sino en la semana yo me pongo a repasar en mi mente. Y digo, ah, estos son los errores que tuve en la semana. Bueno, en las katas que estuvimos practicando. Y para llegar con más ganas, en la siguiente semana, a corregirlo y hacerlo como es. Vamos a hacer más porque... ¿Cuál fue el principal error en esta semana? Esta semana, el no sentir la katana como se debe. La katana es una extensión de nuestro cuerpo. Es una espada, al final de cuentas. Una herramienta, pero es una extensión de nuestro cuerpo cuando la estamos utilizando. Entonces, el no ser consciente de ella, no estás haciendo yaido. No estar consciente de lo que estás haciendo, no estás haciendo yaido. A ver, ¿pero no estás consciente que tienes la espada en la mano? Hay veces que solamente... En este caso, en mi caso, me pasó que solo la estaba paseando por hacer la kata, hasta que me di cuenta que realmente no. Tengo que sentir la espada para saber hasta dónde llega, cuándo, cómo sentir, cómo estoy envainando. Sí, todo eso. Esto, entonces, podría ser, yo poniéndote a prueba, tú debes de saber con los ojos cerrados hasta dónde y cómo llegan. Sí. Con esa actitud. ¿Eso se trata? Sí. De cierto modo. No... Bueno, si me cierro los ojos, no voy a ver. Pero el hecho de sentir, percibir ciertos audios, o presentir ciertas acciones, uno lo puede hacer, incluso... La kata es la misma. Los maestros de más alto rango, más o menos, deciden, a nivel internacional, deciden cómo va la kata, y a partir de ellos, de la Federación Internacional, van todos los demás. Vamos todos los demás. Hay distintos escuelas de yaido, o estilos de yaido, por decirlo de alguna manera. Entonces, a nivel internacional, se llama CTI. Son 12 catas, y sí, las mismas 12 catas para todo mundo. Son las mismas 12 que te preguntan en los exámenes. Y ya después vienen lo que son las escuelas Coriú, o las escuelas antiguas. Esas son ya, este, con otro... Te enseñan otras cosas, pero ya después de tercer Dan, es cuando te las comienzan a preguntar. Entonces, innovar propiamente hasta que eres séptimo, octavo Dan, y ya te codeas con los maestros internacionales, y ahí puedes de alguna forma preguntar o sugerir algo, ¿no? Pero de ahí en más, no. Para todos es igual. Te das cuenta de, ok, para la siguiente, ya no es hasta acá. Es un poco más adentro, o más al centro, o más arriba, o más abajo. Y todo el tiempo está uno corrigiéndose, puliéndose, para hacerlo lo más excelente posible. Has entrenado durante todo el año. No has fallado en ningún entrenamiento. Has preguntado a tu sensei, sensei, ¿quién mejoro? Etcétera. Si has hecho todo eso, estás preparado. Si mentalmente dices, voy a ir a aprender, estás preparado. Ya lo que pasa en el torneo, ya es punto y aparte. Pero, ¿todo el proceso se lo has llevado adecuadamente? Normalmente no lo hizo nuestro sensei, o el instructor que está a cargo. Pero cuando no, uno se da cuenta, porque ya se le hizo la indicación previamente. Entonces uno ya va conociendo, ok, hasta aquí es, hasta aquí no. De aquí a aquí, sí. De aquí a acá no es permisible. Igual hay un manual, que es de este TI, donde se le viene esa información. Realmente los instructores y senseis son los que nos nutren con esa información. Pasan dos cosas. Normalmente cuando uno comienza en Jairo, uno se va mucho por la finta de las películas, que ha leído en cómics, mangas, etcétera, o que ve las caricaturas japonesas, etcétera. Y uno cree que es igualito. Entonces uno agarra y se emociona, ¿no? Y no, 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 hay otras cosas. Cuestiones de técnica, cuestiones de reijo, o sea, de etiqueta. Cuestiones de saber qué es lo que cargas, qué es lo que tienes en la mano. No es un juguete. No es un juguete. Entonces, ya que tienes cierto proceso, ya que tienes cierto aprendizaje, sí, sí es muy viable poder innovar. Claro que sí. Va el proceso. Y todo tiene que ver con cuestión de responsabilidad y de constancia. Primero comienzas con madera, una espada de madera. Después con un yaito, que es una espada sin filo. Y después ya viene el shinken, que es la espada con filo. ¿Quién lo decide el maestro? Bueno, y muchas de las veces es cuestión de ver cómo te manejas durante la clase, cómo te manejas durante la cata, y conforme vayas avanzando y el maestro te dirá. No hay algo así preestablecido. No es porque acabas de entrar hoy y a los dos meses ya te doy tu yaito, ¿no? No. Depende de la persona. Porque hay personas que creen que te ente un juguete. Entonces, a esas personas se les da su proceso, desde luego. Pero hasta que entiendan qué es lo que traen realmente en la mano, es cuando se les permite pasar al siguiente nivel. Es más firmeza que fuerza. Tradicionalmente la mano izquierda va abajo y la mano derecha va arriba. Entonces, la katana no corta por la fuerza que pongas propiamente. Es otro tipo de técnica que se requiere para que corte. A veces es más cuestión de precisión y hacer un correcto kiken tai chi. O sea, unir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en lo que estás haciendo que otra cosa. Dentro de las artes marciales hay algunos nombres que llaman mucho la atención, que no son frecuentes y que a veces, pues la verdad sí requieren de alguna explicación de qué es. Uno de estos nombres medios raros es precisamente el hito. ¿Qué es el hito? ¿Para qué sirve? De esto nos platica precisamente y nos comparte nuestro talento deportivo del día de hoy. El hito es un cordón que va en la salla de la katana, que es la funda. Cuando uno coloca la katana, se tiene que amarrar el hito. Pero cuando hacemos el rehijo, que es el saludo inicial, saludo final de la clase, me cuesta mucho controlarlo todavía porque tiene que ir en un cierto modo en el cual tiene que ir doblado en dos partes, si no me equivoco. Presenta arma, saluda, recoge, enfunda. Para seguir la clase, igual manera, presenta arma, saluda y tiene que agarrar igual con el hito bien acomodado. Y es lo que me ha costado todavía. Si yo midiera uno sesenta, mi espada sería de la... Parándome, extendiéndome, sería de la punta de mis dedos a la punta de la mano a mi dedo meñique del pie. Ese sería el tamaño de la hoja. Más o menos. Más o menos. Para mí, yo mido un ochenta. Para mí la hoja sería más o menos setenta centímetros. Un setenta centímetros, más o menos. Setenta y dos centímetros, más o menos. ¿Paterial especial o cualquier material? ¿O cómo tiene? Este... Sí, el acero japonés. El acero japonés. El acero japonés. El acero japonés. Para una shinkén, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Un yaito es una combinación de distintos metales. Y es... Y está hecho así para una, para que no sea tan pesado. Y dos, te aprendas a las dimensiones de una espada. Y así te evites cortar o algún accidente, ¿no? Son más ligeras y son flexibles. Lo que pasa es que las artes marciales sí hay una división. Hay el gendai y el koryu. Bueno, el gendai es toda la parte deportiva de las artes marciales. Es el enfoque deportivo de las artes marciales. Y ahí sí, pues, es este... El yaito, la ventaja que tiene es que sí puedes tener setenta años y puedes seguir participando. Porque hay para esa edad. Y es normal ver a una persona de setenta años hacer yaito. Hay unas otras partes del mundo. Otra que no se pueden otros deportes. Entonces, pero el koryu es ya la parte cuestión tradicional, marcial. Y ese sí lo sigues llevando. Sí lo sigues llevando porque es algo muy enfocado a mejorarte como ser humano. Entonces, por eso le digo que hasta viejito. Creo que el... Cuando estamos entrenando, es más de un calentamiento de estar girando y cortando todo el tiempo. Es un punto en el cual yo me mareo, pero me sigo concentrando en un solo punto. A pesar de que yo me siento mareado, yo lo sigo haciendo hasta que paremos. El secreto quizás viene con los años. Porque si yo le pongo a ser yaito a un niño de doce años, a un chavo de doce años, sí, quizás se aburra. Porque es lo que quiere es gritar, golpes y demás. Yaito no. Yaito te enseña otro aspecto. Y es la parte por lo menos donde yo sí le agrado mucho sabor. Porque es imaginarte, es preparar tu cuerpo para una situación. Y es imaginarte enfrentar a alguien y hacerlo de la forma correcta. Y a uno le enseña a ser muy meticuloso, muy perfeccionista en lo que uno hace. No debes salir bien a la primera, eso estamos de acuerdo. Tenía un maestro que decía que para que te salga una cata decente, tenías que hacer mil repeticiones. Y ahí va uno a hacerlas. Pero es eso, es poco a poco. Ahorita me equivoqué en esto, lo corrijo y así vas avanzando poco a poco. Aceptar que uno se equivoca porque uno es humano, ¿no? Entonces uno se equivoca y yo dice, ah, ok, debe ser así. Conforme vas avanzando y la cata se convierte, es diferente, vas agrandole más sabor. ¿Deporte de apreciación? Sí. Sí. Un deporte de apreciación. Un examen o un campeonato, tienes a los sinodales o a los jueces en frente de ti. En el caso de Yaido es otra persona a tu lado y les piden la misma cata. Y él la ejecuta mejor a apreciación de los sinodales y de los jueces. Entonces sí, efectivamente es de apreciación. Por eso, como le comentaba, hay que saber qué es lo que está fallando para corregirlo. Para poder llegar a buscar la excelencia, más bien. ¿Y la katana la debes de comprar en un momento dado cuando se ha autorizado? Así es. Muchas veces lo que hacemos, bueno, lo que hacen los maestros, o en el caso de mi maestro, lo que hizo fue, me dio una espada como tal. Es más simbólico, ya que con esa espada, esa espada me va a enseñar hasta que yo suba de grado o ya haya aprendido lo que esa espada me tiene que enseñar. Yo se la regreso y esa espada va a alguien más para que también le enseñe algo a esa persona. Pero ya cuando tú la regresas, pues se supone que ya... ¿Son costosas estas katanas? Sí, la verdad sí son costosas. Pero sí, tengo que comprar una cuando yo la regreso, yo tengo que comprar la mía. Y algún punto yo tengo que a través cederla para que alguien más la enseñe. Perdón, si no lo digo correctamente, pero su uniforme, la vestimenta también es especial. Sí, el kendogi y la jacama son un conjunto de dos piezas. En este caso son especiales, ya que aquí en México no es tan común ver una jacama. Es más, usar un kendogi y un pantalón. Pero si es más en específico, la jacama, la parte de abajo. Es como un pantalón que parece falda, pero es más bien como un pantalón de entrenamiento. ¿Material especial? Es un tela sencilla, realmente sí. Nosotros lo que hacemos es, tenemos a una maestra que ella hace los uniformes. Pero a veces está muy saturada porque como la única que los hace. A veces pedimos de Japón y si sale un poco más caro. Porque son una tela un poco más específica para secado rápido, para que no genere gérmenes. Por eso puede ser un poco más en específico y caro. Sin duda que no dejamos de aprender con esto de las artes marciales. Siempre hay algo, alguna palabra, alguna actividad, algún movimiento, algo dentro de las artes marciales que nos ayudan precisamente a seguir conociendo cada vez más las ramificaciones o los derivados de este deporte que normalmente conocemos como artes marciales. Pero que hoy es el yaido. De lo cual Ernesto Ramírez, nuestro talento deportivo, nos compartió muy amablemente. Por hoy hemos llegado al final de una edición más de Talento Deportivo. Agradeciendo el favor de su preferencia. Les recuerdo, lo estaremos esperando la semana que entra. Gracias. Gracias.